hola mis amores bienvenidos y bienvenidas a su canal el día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume alexandria 2 de la marca de sergio en la cajita de descripción les voy a dejar el link de twisted lily donde pueden encontrar esta fragancia y ellos también venden muestras les recomiendo las muestras es simple pero elegante al abrirla encuentras este cofrecito es el mismo para la mayoría de los perfumes de sergio abrirlo aquí está esta belleza miren qué color tan hermoso el atomizador es muy bueno esta fragancia se lanzó en el 2012 así que es una fragancia que lleva muchos años en el mercado para mí es una de las mejores que tiene sergio no les recomiendo si comprarla a ciegas porque es un aroma bien particular en lo personal me encanta porque su salida es cítrica es fresca que rápidamente agarra este toque aromático fresco de lavanda una vez que la lavanda llega allí se queda en mi piel es la nota de lavanda la nota estrella la nota de lavanda siempre está presente poco a poco en su desarrollo encuentro este toque de rosa con esos toques de especias un ligero toque un ligero toquecito de canela entre canela entre otros toques de especias y madera que se percibe en la transición de la fragancia pero una vez que seca desarrolla este aroma de oud pero no es un oud intenso oscuro no simplemente le da como que un toquecito más profundo a este aroma siempre está presente si la lavanda la lavanda mezclada con el oud agarra un ligero toquecito polvoso y también un ligero dulzor de ambar en conclusión para mí esta es una fragancia amaderada aromática con ese ligero toque de ambar para que te guste te tiene que gustar la nota de lavanda oud y ambar por lo menos esas son como las tres que más dominan pero esta fragancia conforme van pasando las horas pasa a percibir otras notas que van en su composición pero en general son las que más percibo en mí ahora hay muchas personas que he escuchado que la dicen que lo que más domina es el oud eso no pasa en mí la fragancia huele muy rico es excelente en fijación excelente en proyección es una de estas pocas fragancias que yo les digo wow es una bestia en la fijación y en la proyección en mí ahora yo no soy de estarme poniendo 23 atomizaciones lo mínimo en general no importa la fragancia lo mínimo que yo me aplico son ocho atomizaciones lo mismo va para esto ocho atomizaciones aquí acá en las muñecas en ocasiones me pongo también en el cabello y la verdad es que me aguanta todo el día en la piel en la ropa ni se diga y en el pelo imagínense hasta que me lo lave también así que en fijación y proyección yo no tengo ningún problema pero recuerden de que las fragancias reaccionan diferente en cada piel yo esta la voy a estar dejando para otoño probablemente más para invierno porque me proyecta de maravilla y me encanta en fin otoño invierno es una fragancia catalogada como unisex me he dado cuenta así que la utilizan más los caballeros puede ser que tal no la verdad es que yo no la veo que incline más a lo masculino para mí esto es una fragancia unisex que le queda bien a una mujer o a un hombre pero si he visto que la mencionan más los hombres y no he visto la verdad mujeres que mencionen esta alexandria 2 pero esta es para mí no es para mi esposo es para mí a mí me encantó desde que la oli y va a ser una de las que voy a utilizar mucho está estos próximos meses es más yo creo que hasta para diciembre para fumigando a todo mundo con este perfume bueno si la conocen déjenme saber en los comentarios qué opinan les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones si te gustó esta reseña regálame una manito arriba nos vemos en otro vídeo adiós